No opto para menores de edad, busca tu distinguida dama, coge su panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, yo me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, yo me vengo, contigo quiero amanecer Follando, que rico se siente tu panocha, mientras estas bailando twerking en mi verga Siento mucho placer, cuando te ordeño las tetitas, mientras estas bailando twerking Me corro en tu oreja, twerking, 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 twerking Báilame encima de mi verga, mi distinguida dama, mama, mama Chúpalo en la casa de tu hermana, manchando todas las sábanas Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, yo me vengo, contigo quiero amanecer Follando, me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, yo me vengo, contigo quiero amanecer Follando, me dices que te siga dando duro, dándote palmadas en el culo, dándote placer Volviéndote loca, en la cama, donde sea que estamos, solos, tu y yo Follame, báilame twerking, 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 me corro en tu oreja, twerking, 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 twerking Báilame encima de mi verga, mi distinguida dama, llegó el más duro en esto, recen el padre nuestro Soy para un love shady, me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, yo me vengo, contigo quiero amanecer Follando, me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, yo me vengo, contigo quiero amanecer Follando Follando